Te quiero un doctor, oh No soy ningún doctor, pero creo que puedo ayudar Ah, no salgas sin plan, no Mi diagnóstico dice que nadie te trata bien Y que me recetas Amor es la solución ¿Eso es román? No, tres dosis te daré Ah, ya mejoré Cool, ahora creo que ya me voy Yo creo que no Muy bien Oh, me enfermé otra vez